El artista Carlos Soto inaugura el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde su exposición Origen en el Centro Documental José Luis Cano. La muestra estará instalada en esta ubicación hasta el 4 de octubre. Por otro lado, el viernes 13 de septiembre y también en el Centro Documental vuelven los recitales de poesía organizados por el taller de escritura Palabreando, dirigido por Nuria Ruiz con el apoyo del Ateneo José Román de Algeciras y la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras.